Quiero decirles, conociendo algo de las cosas de Dios, conociendo lo que es la obra de Dios, el cristianismo, por alrededor de 48 años y trabajando constantemente, me he dado cuenta de muchas cosas que hay veces que se ignoran. Que no se conocen, y voy a tener que compartírselas por experiencia, porque sé lo que le estoy diciendo. Y una de las cosas es, que nosotros, los cristianos, hablo de los cristianos, de pronto nos acostumbramos a asistir a un lugar donde ciertamente le cantamos a Dios, donde escuchamos un mensaje de la Palabra de Dios, donde oramos a Dios y luego nos vamos a la casa. Y muchas veces terminamos haciendo eso como una costumbre. Le aseguro, hay miles de iglesias que están teniendo sus servicios, pero como una costumbre nada más. Algunas se han olvidado de que nosotros no nos reunimos por costumbre, que nosotros tuvimos una relación íntima con el mismo Dios, y que no somos nosotros los que estamos acá por nosotros mismos. que hay una fuerza gloriosa que se mueve y es la que nos une, la que nos acerca, la que nos tiene en este lugar. En dos palabras les voy a decir. Viene el día, no muy lejos está, cuando todas las naciones del mundo se van a poner en contra de Dios. y van a ir en contra de Dios queriendo hacer una guerra contra Dios. Y las naciones van a creer que van contra Dios y va a haber un solo líder mundial el que los va a guiar. Pero ellos ignoran que aún a esa batalla que ellos creen que van, es Dios el que los está atrayendo. Porque en la Biblia está escrito que Dios dice a todas las naciones vengan acá porque es tiempo de juzgarlas, es tiempo de castigarlas por sus pecados. Así es que mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, usted que está aquí en esta hora pensemos en una cosa. Que estamos aquí por la voluntad de Dios. que no estamos aquí por una costumbre. Si es una costumbre, ni a Dios le sirve, ni a usted tampoco. Tiene que ser una relación íntima con el poder de Dios. Así es que vamos a pensar en esto. que allá afuera está el ambiente del mundo. Porque la Biblia habla mucho acerca del mundo. Y hay veces que nosotros pensamos en esa bola de tierra y de agua, pero no se refiere a eso, se refiere a un sistema que gobierna y que controla a este mundo. De manera que allá afuera hay un sistema, hay un ambiente que se rige por la influencia y la dirección del mal directamente de Satanás. Eso se oye muy raro allá afuera. La gente no lo cree, no quiere que hablemos de eso, pero así es. Ahora yo quiero que pongan atención. ¿Cuántos han creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? Oiga esto. Unos vienen del norte, otros vienen del sur, otros del oriente y otros del occidente. Cada quien viene de diferentes comunidades. Cada quien viene y trabaja en diferentes lugares. Pero haga de cuenta que cuando nos reunimos en un lugar como este dejamos de ser extraños allá y aquí somos todos una familia. Y por eso yo les digo siempre cuando nosotros vayamos a la iglesia pensemos en una cosa que nos estamos aislando del mundo y nos estamos refugiando en la presencia del Señor. Nos estamos reuniendo los que vamos por el mundo y que nos movemos en diferentes lugares. Y en esos lugares, en esos trabajos, en esos vecindarios, nosotros recogemos mucho polvo del mundo mucha influencia del mundo y allá estamos expuestos a muchas cosas. Cosas que al reunirnos acá creyendo que nos reunimos en la casa de Dios, creyendo que nos reunimos solo personas con un mismo propósito y creyendo que Dios está en medio nuestro, algo glorioso tiene que suceder. Algo glorioso tiene que suceder. Yo le digo tengo 47 años predicando la palabra de Dios, no lo digo por jacancia, pero tengo 47 años predicando la palabra de Dios y alguien me puede escuchar hoy y decir pues ese señor ¿por qué grita? Es que cuando tú te pones a hablar de Dios tiene que ser el Espíritu Santo el que te tome y tú no vas a determinar cómo se tiene que hacer el servicio sino que vas a dejar que el Espíritu Santo te tome porque el Espíritu Santo sabe lo que el pueblo necesita. Y me estoy deteniendo un poco porque hermanos hermanas como conocedor de la iglesia por cuarenta y tantos años me doy cuenta que la iglesia ha cambiado mucho y créanme quisiera estar aquí hasta que Cristo venga con fuerzas para predicarle a la iglesia porque la iglesia de cierta manera hermanos como que se ha conformado y yo entiendo eso porque también el Señor Jesús profetizó cuando él anduvo acá en su ministerio dijo va a aumentar la maldad y cuando la maldad aumente el amor de muchos se va a enfriar y estamos entrando en una etapa que la estamos notando en los mismos hogares en el tiempo que yo me crié era una forma de vivir en el hogar había un orden en el hogar había una disciplina en el hogar se sabía quien era el que daba las órdenes y quien era el que obedecía nadie reclamaba en lo que le dijeran hoy estamos en un tiempo de rebeldía ya profetizada por Dios donde de pronto es muy fácil que los hijos se rebelen que los hijos pregunten que los hijos discutan porque estamos viviendo ese tiempo y yo quiero decirles hermanos hermanas ya por los últimos 10 años Dios me ha mandado a predicarle solo a la iglesia para que se fundamente para que esté sólida para que esté fuerte para ahora que Cristo venga pensé que ya no iba a predicar acerca de estos mensajes de atraer a la gente a buscar al Señor con todo su corazón y de ver las maravillas de Dios y siento que hace unos 3, 4 días el Señor me hizo un llamado porque de pronto las cosas que Dios sabe hacer como que las estamos olvidando como que ya estamos viviendo solamente un tiempo de conformismo y nos estamos olvidando de lo más importante de la relación íntima con Dios y yo les quiero invitar y les quiero compartir el nombre del mensaje en este día y me gusta ponerle un título para dárselos a conocer para que ya con el nombre del título usted se dé una idea por dónde va a ir el Señor y el título del mensaje en este día es Dios siempre desea hacer algo por nosotros oiga Dios siempre desea hacer algo por nosotros y estamos en un tiempo cuando necesitamos mucho de parte de Dios usted se sorprendería cómo está la vida de cara en el área de Los Ángeles California nos hemos quedado asustados de cómo se ha elevado los precios en el área de Los Ángeles entonces necesitamos escuchar la voz de Dios porque nos estamos enfrentando a situaciones que si nosotros no tenemos una fuerza de parte de Dios no vamos a soportar muchas cosas cada día que pasa el ser humano se está estresando más cada día que pasa hombres y mujeres jóvenes y ancianos están entrando en depresión y hay muchas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta pero está sucediendo entonces necesitamos lo que dice el título del mensaje en este día Dios siempre desea hacer algo por nosotros y los que estamos aquí oiga bien lo que le digo no hay absolutamente una persona que me pueda decir yo no tengo una necesidad de Dios hoy a poco no te das cuenta pero algo necesitas y el tema hoy es Dios siempre desea hacer algo por nosotros entonces olvidémonos de todo lo demás concentrémonos en este momento pensemos que no existe nada más para nosotros y creamos que estamos delante del mismo Dios Todopoderoso Cristo dijo al despedirse de sus discípulos allá en Mateo capítulo 28 versículo 20 he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo entonces no estamos nada más nosotros como perdidos en este mundo solo cantando por cantar y escuchando una predicación cual predicación la que sea nada más cumplimos y nos vamos no hermanos estamos aquí en primer lugar como les digo convocados por el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y estamos necesitados de algo en esta hora no hay uno solo que no necesite algo y debemos tomar en cuenta que el Dios que creó los cielos y la tierra está entre nosotros los que creemos en Cristo somos las únicas personas que estamos conscientes de la presencia de Dios por lo tanto usted y yo debemos estar conscientes que Dios está en medio nuestro que Dios desea hacer algo en favor de nosotros que estamos necesitados de algo y déjeme decirle vamos a salir con una gloriosa experiencia de este lugar nada más ponga atención y usted va a descubrir lo que le digo en este día a poco los que ya tenemos mucho tiempo conociendo las cosas de Dios si no nos percatamos de lo que le estoy diciendo podamos salir como siempre pero entre todos los que estamos aquí habrá un alma que toma las cosas en serio de lo que yo le estoy diciendo y lo que vamos a leer en la palabra de Dios y usted se va a dar cuenta hoy mismo o mañana o pasado de que alguien puso atención a la palabra de Dios y creyó como un niño en lo que se le dijo ahora le voy a leer la palabra de Dios ponga mucha atención a la palabra de Dios le voy a leer segundo libro de los reyes capítulo tres versículos quince hacia el dieciocho y le voy a anticipar un poquito aquí lo que vamos a leer tiene que ver con tres reyes un rey que se reveló al rey de Israel que tenía que someterse de cierta manera y que de pronto se reveló le pareció bien ya no obedecer al rey de Israel y era un rey de peligro fuerte me refiero a su ejército a lo que él representaba de manera que el rey de Israel invitó al rey de Judá para que le ayudara a someter a aquel rey quiero que ponga mucha atención le anticipo esto para que se dé una idea de que se trata porque vamos a leer lo que dijo el profeta Eliseo mire venga conmigo ya lo voy a introducir directamente en lo que usted y yo necesitamos meditar en esta hora recuerde el tema se titula Dios siempre desea hacer algo por nosotros grábeselo Dios siempre desea hacer algo por nosotros y yo le aconsejo que usted responda como cuando el Señor dijo a sus discípulos uno de ustedes me va a entregar en esta noche se recuerda que dijeron todos dijeron seré yo señor o yo señor o apoco yo señor todos ellos y yo le digo el Señor quiere bendecir a alguien en este día y que tiene y que tiene que decir usted seré yo señor yo diría que fuera un poquito más atrevido más atrevida eso soy yo señor yo soy señor y aquí le voy a contar en dos palabras algo yo he conocido miles de personas entre aquellas iglesias que nos reuníamos que le platiqué que me había separado de ellos entre esas iglesias había una congregación que tenía alrededor de 90 jóvenes pero 90 jóvenes que al terminar los servicios de ellos en su iglesia eso de las 11 de la noche preparaban sus vehículos y todos los jóvenes empezaban a subirse a los vehículos y se iban a buscar de Dios y ahí se llevaban a los de 11 12 años y se los llevaban y a veces llegaban a donde yo vivía y a las 3 de la mañana tocaban y decían hermano Rodríguez levántese venimos a ayudarle a evangelizar Pomona pero entre ellos había uno que como llamaba la atención y ese lo recuerdo tanto porque cuando yo estaba predicando como en estos momentos él estaba aquí en la primera fila y desde que empezaba la predicación aquel jovencito comenzaba a temblar y empezaba a llorar y levantaba sus brazos y sólo decía háblame señor eso es para mí señor así soy yo soy ese que tú estás hablando señor y se me quedó grabado acá ese nunca dejaba de ser bendecido porque recibía todo si yo predicando hablaba de los hipócritas decía amén señor gracias pero cuántas veces nosotros dejamos pasar muchas cosas porque pensamos que no es para nosotros vayamos a meditar después que se pone de acuerdo el rey de Israel con el rey de Judá para ir a someter a controlar al rey de Moab después que se ponen de acuerdo consultan al profeta Eliseo y quiero que usted descubra lo que sucede en la intimidad con Dios porque la Biblia está llena de enseñanzas de lo que sucede en lo espiritual de lo que sucede con el Dios Todopoderoso y aquel hombre que le sirve me está entendiendo hermano le estoy tratando de llevar a lo que sucede espiritualmente porque si usted logra descubrir aquello y sigue escuchando y sigue leyendo y cree usted usted se va a ver envuelto se va a ver envuelta en algo que Dios va a estar tomando lugar ahí esto es serio hermanos por eso les digo nunca se relajen nunca se acostumbren solamente a reunirse por reunirse siempre tiene que haber una sorpresa cuando nos reunimos a alabar a Dios yo llegué una noche a un lugar como estos que me invitaron y yo iba buscando una jovencita yo tenía 27 años iba con otras intenciones pero dijo el predicador pongan atención a la palabra de Dios y yo paseando mi mirada por todos lados pero puse atención a la palabra de Dios y que cree míreme aquí después de 48 años aquí me tiene por haber puesto atención a la palabra de Dios esa es una señal que si uno pone atención en la palabra de Dios algo va a suceder algo va a suceder quiero llevarle a la intimidad espiritual quiero llevarle a lo que sucede en lo espiritual ya le mencioné que el rey de Moab se reveló al rey de Israel que ya no quiso darle los tributos y cosas así y el rey de Israel dijo no este lo tengo que someter pero no me siento capaz de hacerlo yo voy con el rey de Judá y le digo que me ayude y entre los dos lo sometemos se ponen de acuerdo y luego aparece en escena el profeta Eliseo mire que precioso vea lo que sucede ahí ya en la intimidad en lo espiritual con Dios dice así en el segundo libro de Reyes capítulo 3 versículo 15 hablando Eliseo dice tráiganme un músico que tremendo me llama la atención esto y quiero aprovechar para los que ministran la música como la música juega un papel importante en la presencia de Dios está para hablar Dios a través del siervo el siervo tiene que mediar entre el pueblo y Dios y el siervo Eliseo pide tráiganme un tañedor dice él tráiganme uno que toque el arpa y era el siervo de Dios rápido trajeron al tañedor rápido trajeron al que tocaba el arpa imagínese usted una cosa es que leamos y leamos y como que leemos el periódico otra cosa es leer con revelación de parte de Dios mirar que ya están para ir en contra de aquel rey rebelde y mirar que están esperando el respaldo divino y llega el profeta Eliseo consciente de que va a invocar a Dios y lo primero que dice consíganme alguien que toque el arpa y como era el siervo de Dios había que correr y a ver tráiganse al que toca el arpa y el siervo de Dios esperando y bien el que toca el arpa hermanos músicos consagrense concéntrense sepan que no lo hacen para divertir a la gente ciertamente lo hacen para motivar al pueblo pero lo más importante es agradar al rey agradar a Dios si me entienden y les digo a los que predican entre aquellas iglesias con las que me reunía varias veces no por jactancia pero el 90% de las veces que nos reunimos me invitaban a predicar por alguna razón yo no sé pero la primera vez que me invitaron yo me sorprendí por toda la cantidad de viejos predicadores que había unos hombres que le leían un versículo y se tardaban una hora en pasearse por todo lo que decía el versículo y terminábamos en unas bendiciones tremendas cuando a mí me dicen hermano Rodríguez usted va a predicar en esta noche y yo había saludado aquellos predicadores que yo reconocía que eran hombrosos de Dios y me dicen usted va a predicar en esta noche yo temblaba y no quería salir de allá donde estaba orando porque tenía miedo recién empezaba yo a predicar y me ponen a predicar delante de aquellos hombres y cuando salí me temblaban las piernas y me dijo el Señor no te preocupes te voy a aconsejar que hagas algo cuando salgas allá donde está toda la gente piensa en esto que yo soy alguien que compuso una canción la canción es el Evangelio y que tú eres el que me vas a interpretar mi canción cuando salgas no trates de interpretar mi canción para ellos trata de interpretar mi canción y cuando yo me agrade con lo que hagas entonces yo soy el que voy a bendecir olvídate de ellos y hasta el día de hoy busco interpretar la canción del Señor entonces pongamos atención aquí en el siervo de Dios que está para dar respaldo al Rey de Israel y al Rey de Judá está para hablar de parte de Dios y dice tráiganme un músico y ahí está no se mueve hasta que no le traigan el músico y por fin le traen el músico imagínese por un momento como estaba el profeta poco muy tranquilo a poco estaba muy inspirado muy metido en lo espiritual pero ahí estaba hasta que llega el músico y no tenía y no tenía que ser cualquier músico si no no podía llegar cerca del profeta debería de ser un músico inspirado de esos bien metidos con el Señor y empezó a tocar el músico y de pronto comenzó la relación entre el cielo y la tierra de pronto comenzó a hablar Dios y quiero que ponga atención lo que dice aquí la palabra de Dios y una vez más le digo si alguien viene con una necesidad cualquier necesidad si alguien viene y trae una enfermedad o un problema que parece sin solución o una enfermedad que le dicen ya para usted no hay ninguna cura ponga atención que delante de usted está el único que puede quitar eso de raíz así sea un anciano yo conocí en un retiro en las montañas a una ancianita pero ancianita que tenía sus manitas llenas de artritis y tenía los deditos todos torcidos así y así fue y estábamos en oración después de la predicación y aquella ancianita tenía sus deditos así moviéndolos pero todos torcidos y hermanos me quedé asombrado que moviendo así como se mira en contra de la luz yo veía las manitas de aquella mujer moviéndose y de pronto comencé a ver que los deditos comenzaron a enderezarse y comenzaron a ponerse derechitos y aquella mujer hermanos no podía subir un escalón después de esa campaña después de ese retiro la tuve en la iglesia central en los ángeles dando testimonio y allá la bajada del área donde estaban los músicos era más alta que esta y ya para bajarse alguien la quiso ayudar dijo quítese retírese usted hubiera visto esa ancianita como yo pienso unos 90 años y la quisieron ayudar y le dijo a la hermana retírese quítese y la hermana se quedó asombrada y se pegó un salto desde allá hasta acá dijo lo que Dios hace lo hace bien bendito el nombre del Señor aleluya oiga esto segundo libro de los reyes capítulo 3 versículo 15 dice Eliseo tráiganme un músico y dice mientras el músico tocaba el Señor se apoderó de Eliseo que tremendo una cosa es leerlo otra cosa es estar ahí presente ahí estaba el siervo de Dios y el siervo de Dios sintió que había que traer música dijo el siervo vengo a traer respaldo de Dios aquí estoy para eso tráiganme un músico y nadie podía decir nada era el siervo de Dios el que quería un músico le traen al músico como estaba él estaba muy inspirado estaba con los ojos cerrados o como estaba el asunto es que viene el músico inspirado también se pone a tocar y que es lo que dice ahí la palabra de Dios leala hermano hermana leala y usted hermano hermana que no tiene Biblia escuche con atención porque ya Dios está tratando con su vida mientras el músico tocaba el señor se apoderó de Eliseo mientras el músico tocaba el señor se apoderó de Eliseo mira como Dios siempre desea hacer algo por el hombre el título del mensaje en este día es Dios siempre quiere hacer algo por nosotros hay veces que nosotros en medio del ruido de este mundo en medio de la tristeza de la angustia de la preocupación no escuchamos a Dios no descubrimos a Dios el pueblo de Israel necesitaba la intervención divina el rey de Israel necesitaba el respaldo divino de nada servía que fuera el rey Josabat rey de Judá con él de nada servía porque si no iba Dios con ellos no podría salir bien el asunto el profeta el profeta está para darles el respaldo de Dios pero les dice traiganme un músico viene el músico y se pone a tocar y el siervo se pone a temblar por el poder de Dios Dios estaba a punto de mostrar su respaldo Dios Dios estaba a punto de mostrar su poder si algo desea Dios hermano hermana es mostrar su gloria es mostrar su poder en medio de nosotros donde más se va a mostrar Dios sino en su pueblo quien más va a conocer de Dios si nosotros que somos su pueblo no le permitimos que haga milagros y haga maravillas escúchame hermano hermana aún a Dios le conviene hacer milagros entre nosotros porque cuando una persona ha recibido grandes bendiciones de Dios por donde quiera va a hablar si alguien por ahí dice que jugó a la lotería y le tocó ganarse un pequeño premio lo ves con su sonrisa lo ves alegre si tú recibes una buena noticia si recibes algo por ahí no puedes ocultar tu gratitud por eso te digo a Dios aún le conviene hacer maravillas entre nosotros porque no vamos a parar yo te digo yo no estoy tan viejito como ese señor que está ahí mi hermano Henry Dios te bendiga precioso Dios te bendiga el hermano Henry es un siervo de Dios que ha predicado mucho y que lo conocí hace como más de 30 años y que nos y que nos enamoramos a primera vista porque desde ahí hemos sido fieles amigos cuando yo he estado enfermo allá en las montañas él ha dejado todo acá y se ha ido a las montañas a visitarme Dios te bendiga hermanito hermano hermana pongamos atención a la palabra de Dios como le digo en lo personal ya podría haber personas que dijeran pues ya el hermano Rodríguez se había de jubilar jubilar de que tendré que dejar de decir las maravillas de Dios hay hermanos que me dicen hermano Rodríguez visítenos sabemos que no está bien físicamente visítenos aunque ya no nos predique para que me quieren sin predicar o si predica aunque no grite le voy a decir al Espíritu Santo que ya no se mueva no hermano perdóneme pero no es así ahí había un siervo de Dios que iba a servir de contacto con el rey de Israel y su gente y lo que me llama la atención es que el siervo de Dios dice tráiganme un músico y yo siempre les digo como estaría el siervo de Dios mientras llegaba el músico y llegó el músico y como estaba el siervo de Dios al grado que empezó el músico a tocar y dice la Biblia y el poder de Dios se apoderó de Eliseo que tremendo una vez más le digo nosotros debemos venir cada día a la iglesia con la seguridad de que Dios nos ha convocado de que hay que adorarle a todas horas y de que algo va a suceder entre nosotros Dios desea hacer algo en tu vida y no hay una sola persona que no tenga necesidad de Dios ponga atención aquí oiga que precioso es el Señor dice segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15 hablando Eliseo ahora traiganme un músico y mientras el músico tocaba el Señor se apoderó de Eliseo y este dijo Eliseo dijo tan pronto como el poder de Dios se apoderó de Eliseo oiga tan pronto como el poder de Dios se apoderó de Eliseo dijo esto dice Dios que tremendo como necesitamos aprender ser a estar en la presencia de Dios como necesitamos tanto los que cantan no buscar presentarse ellos sino buscar que el Espíritu Santo obre a través de ellos como necesitamos los que predicamos la palabra de Dios antes de nosotros preparar algo porque creemos que eso va a hacer sentir a los hermanos el poder de Dios primero buscar que el Espíritu Santo sea el que se mueva y el que trate con cada persona para que algo grande suceda yo siempre he creído que cada uno de mis movimientos tiene que ser en la voluntad de Dios y que si hoy estoy aquí estoy porque Dios me ha enviado y si estamos aquí reunidos es porque Dios nos tiene reunidos aquí y si hoy estamos leyendo que Dios siempre busca bendecirnos es porque Dios tiene un propósito especial y les digo una vez más la iglesia está cayendo en un adormecimiento en un conformismo tremendo que está ignorando la presencia de Dios hay abundancia de música hay abundancia de lugares hermosos pero hay mucha falta de lo que es realmente la presencia de Dios como ya empecé a hablar de este hombre voy a seguir hablando de él ponte de pie hermanito hace unos días estaba yo allá en Mission Texas y de pronto recibí una llamada y era este hombre y me dijo hermano donde estás y le digo estoy acá en Mission Texas y me dijo que estás haciendo le digo no he estado muy bien acá estoy y tú hermano Henry y me dijo hermano Rodríguez acá estoy en Dallas pero me siento triste porque te sientes triste hermano Henry y me dijo hermano porque ya el pueblo ya no busca Dios como lo buscaba antes ya ahora hay muchas cosas que se les da lugar pero ya no se le da lugar como antes al Señor y me dijo hermano Rodríguez me da tristeza porque puedo ir donde me necesitan pero parece que me necesitan nada más para animar al pueblo en lo que va siguiendo y me dijo hermano Rodríguez no abrimos una iglesia tú y yo tú y yo sabemos cómo se mueve el poder de Dios tú y yo hemos caminado muchos años con el Señor y hemos visto la gloria de Dios no abrimos una iglesia y le dije hermano yo estoy acá en misión pues ábrela ahí y tú te quedas 15 días y a los 15 días me voy yo hasta que tú regreses pero se está olvidando o se está ignorando a Dios en las iglesias no se le está dando el lugar que Dios merece y le digo yo sé que van a ver personas que me van a estar oyendo y mirando aún en la televisión predicadores que dentro de ellos o abiertamente van a decir ese hermano Rodríguez ya anda por otro lado es mentira eso pero sabes por qué porque no sienten lo que es la realidad espiritual porque no tienen esa sensibilidad espiritual Dios quiere hacer maravillas Dios quiere hacer grandes milagros yo he visto la mano de Dios de una manera gloriosa pasaba en Guatemala una noche en un servicio que estuve muy grande y había una mujer como de unos 50 años con una jovencita inválida y la estaba abrazando y yo pasaba por un pasillo ahí y me gritó y me dijo hermano Rodríguez al menos toque a mi hija la gente así piensa que uno puede transmitir de cierta manera la bendición de Dios y yo les entiendo y para no hacerla sentir mal me acerqué y toqué a la jovencita y sabes qué pasó la jovencita se cayó se le soltó a ella y uno siente y uno escucha cómo se golpea la cabeza en el cemento sólo vi que cayó la jovencita oí el golpe de su cabeza en el cemento y vieras cómo me sentí de mal dije yo ahora en lugar de ayudarla creo que ya serví para matar la pobre criatura y me fui muy triste a predicar y cuando salía de predicar me encontró una mujer que ya ni me acordaba cómo era y traía a una joven hermosa como de 18 años con ella y venía temblando aquella mujer y llegó y me abrazó y me dio un beso y me dijo hermano Rodríguez el señor lo hizo yo ya no me acordaba porque yo había estado predicando ya no me acordaba y de pronto le dije de qué me hablas hermana qué es lo que hizo el señor dijo ya no te acuerdas hermano yo soy la que estaba ahí en el pasillo con mi hija inválida y la abrazaba y la besaba y decía mira ella es y ya me acordé y dije señor qué bueno que no se mató ahí estaba la jovencita sana y sabes por qué porque Dios quiere hacer algo en tu favor uno puede decir pero eso le pasó aquella mujer con su hija inválida aquí hay madres que saben que tienen hijas inválidas para lo espiritual aquí hay madres que saben que tienen hijas inválidas para respetarlas a ellas y Dios quiere bendecirte Dios quiere hacer algo cada día el señor tiene deseos de hacer algo en tu vida yo sé que Dios está obrando ya en algunos corazones hay personas que están siendo tocadas y déjame decirte no es más que la confirmación de lo que Dios quiere que hagamos en estos días yo ya pensaba que me iba a dedicar solamente a fortalecer al pueblo que ya tiene tiempo pero parece que quiere que nos demos otra paseadita por ahí para que le recordemos al pueblo que el señor todavía está pendiente y dispuesto a hacer cualquier cosa mira acá siga sintiendo eso que siente usted hermano hermana amigo amiga siga pendiente le voy a leer una vez más lo que pasó y le estoy describiendo lo que pasó en la intimidad en lo espiritual eso es lo que nosotros debemos descubrir conocemos mucho de lo externo de lo religioso pero necesitamos descubrir lo espiritual y aquí hay algo que está pasando muy fuera de lo que era el problema de el rey de Israel con aquel rey de Moab el problema que él era político era exterior pero aquí se necesitaba de una intervención divina de una intervención en lo espiritual y eso es lo que estamos descubriendo lo que pasó en lo espiritual allá en la intimidad mostrándose Dios abiertamente a los hombres el profeta Eliseo dijo tráiganme un músico y le traen el músico y el músico empieza a tocar el arpa y dice mientras él tocaba el señor se apoderó de Eliseo trata de mirar en el espíritu esas cosas mientras tocaba el músico el poder de Dios se apoderó de Eliseo eso es lo que no se puede ver eso es lo que Dios nos quiere mostrar y dice así lo primero que dijo Eliseo mira que precioso lo primero que dijo Eliseo oiga esto así ha dicho Dios me entiendes cuando empezó el músico a tocar y el poder de Dios tomó la vida de Eliseo las primeras palabras había que escucharlas a ver que es lo que Dios iba a hacer y dice se apoderó el poder de Dios de Eliseo y Eliseo abrió la boca había que estar pendientes hasta de cómo se movían los labios de Eliseo y lo primero que dijo así ha dicho el Señor ay Dios así ha dicho el Señor pero que dicen tus vecinos hermana que tú sirves a Dios y que tus hijos pueden andar por ahí queriéndose meter en problemas eso es lo que ve la gente pero es necesario que hoy te des cuenta que es lo que dice Dios y por allá en Joel 2 28 y en Hechos 2 dijo Dios y derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas no serán drogadictos no darán malos pasos vuestros hijos y vuestras hijas hablarán la palabra de Dios mira que precioso lo que dijo Dios lo primero que dijo Eliseo esto dijo Dios así ha dicho el Señor que tremendo que fue lo que dijo el Señor dice el Señor ha dicho hagan muchas represas en este valle dijo Eliseo el Señor ha dicho que hagan hoyos aquí en el valle porque va a enviar abundancia de agua y podría decir el Rey de Israel y para que queremos agua si yo lo que quiero es dirección autoridad y respaldo para ir contra ese Rey de Moab que se reveló pero Dios te va a suplir hasta lo que tú no piensas y hasta lo que tú no le pides tú no sabes lo que Dios quiere el Rey de Israel quería respaldo divino para ir con seguridad contra el Rey de Moab y someterlo y le sale Dios primero lo primero que le dice dice Dios que hagan muchos hoyos en el valle y para que quiero hacer hoyos en el valle porque Dios los va a llenar de agua pero yo estoy pidiendo respaldo poder para someter al Rey de Moab pero también necesitaban agua y eso no lo estaba pidiendo y aquí hermanos es necesario que abramos nuestro corazón porque Dios está tan deseoso de participar en nuestras vidas que Él quiere hacer algo lo que sea aunque tú no lo pidas predicaba yo en la ciudad de Guadalajara Jalisco allá en un lugar muy grande donde iban los artistas que era un lugar muy grande para 70 mil personas yo no le digo que yo tenía 70 mil personas ahí pero prediqué en ese lugar y cuando prediqué después de la predicación se hicieron unas filas enormes para dar testimonio de lo que habían recibido y entre las personas que habían recibido bendición y que estaban para dar testimonio había una mujer bajita como de unos 35 años la cual llegó y en lugar de decirme hermano Dios hizo un milagro Dios me bendijo así o así lo primero que me dijo usted me mintió ay señor uno se siente mal cuando le dicen eso que está uno tan inspirado entre tanta gente que estaba dando testimonio y me dice usted me mintió y le digo ¿por qué? y me dice porque usted dijo que Dios nos iba a sanar de lo que trajéramos y yo vine aquí desde hace días tenía un dolor que rompía mi cabeza y vine a que Dios me sanara de mi dolor de cabeza pero usted me mintió porque ya terminó el servicio ya usted ya se va a ir y a mí Dios no me sanó y le digo ¿cómo que Dios no le sanó? dijo no es más dijo ahora estoy peor ¿cómo que está peor? si ahora no puedo caminar bien y le digo ¿y eso? dijo mire y empezó a caminar y si como que se iba de lado y le digo ¿qué le pasa? no sé pero algo me sucedió y le veo y le veo el taconcito todo este comido de lado y le digo pues usted no puede caminar por el tacón mire como lo trae ¿por qué trae el tacón así? y dice porque yo desde que me acuerdo no sé qué me pasó en este lado de mi cadera que tengo que arrastrar el pie ella venía por un dolor de cabeza y si se hubiera sanado el dolor de cabeza se hubiera ido tranquila arrastrando la pierna y el señor me iluminó y le dije a ver quítese el zapato y a ver quítese el otro y a ver camine y comenzó a caminar con una gracia maravillosa y voltea y me dice hermano ya no tengo problema en la cadera le digo tú venías por un dolor de cabeza y Dios te sanó la cadera pero ¿por qué le sanó la cadera si venía por el dolor de cabeza? porque Dios desea hacer un bien para ti Dios quiere todos nosotros decimos soy hijo de Dios yo creo en Cristo pues tenemos derechos también el señor quiere que hagamos uso de esos derechos y de la bendición que él tiene para nosotros que tremendo fíjate bien lo primero que le dice Eliseo al rey de Israel quieres la dirección de Dios si quieres que Dios hable si pues Dios quiere que hagas muchos hoyos aquí en esto en este llano Dios quiere que hagas muchos hoyos en este valle para que quiero hoyos porque Dios va a derramar agua mira que tremendo Dios quería bendecir al pueblo de Israel y quería bendecirlos también con agua dice Eliseo haz muchos hoyos porque Dios va a llenar esos depósitos de agua eso es lo que dice Dios y ahí en el verso 17 dice porque así ha dicho Dios oiga porque así ha dicho Dios que dijo Dios no verás viento ni verás lluvia que tremendo dice Dios dice que ni siquiera notarás que hay viento ni que viene tempestad eh gocese Dios ha dicho no habrá señales de viento no habrá señales de tormenta pero Dios llenará de agua todo este valle que precioso no vas a ver señales de nada pero Dios va a llenar de bendición todo tu territorio esa es la fe no vas a ver nada no necesitas descubrir nada solo cree para que Dios comience a bendecir que precioso me llama la atención no veréis señales de viento no veréis señales de tormenta pero Dios llenará este valle de agua y dice ahí en el verso 17 todavía habrá agua suficiente para lo que ustedes necesiten habrá agua suficiente para mojar sus campos y producir habrá agua suficiente para que sus ganados se regocijen que precioso la vida de Dios manifestándose en aquel lugar y eso lo estaba diciendo Dios y eso no lo pidieron eso fue algo que Dios les estaba regalando y dice ahí en el verso 18 y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová que quiere decir esto que vas a ver no es nada para Dios haga de cuenta que viene Dios con un montón de regalos y comienza a repartir pero Señor yo quiero esto no te preocupes recibe esto y lo que necesito ahí viene también pero recibe esto necesitamos que se someta el Rey de Moab pero necesitan agua hijo ahí te va el agua también no solamente la autoridad y el poder para someter al Rey también les quiero bendecir con agua y le dice muy claro te saciarás de agua hermanos cuando hay escasez de agua hay racionamiento de agua cuando hay escasez de agua tú no puedes usar de más no puedes beber lo que tú quieras y dice Dios te vas a saciar de beber agua la que quieras les vas a dar a tus animalitos la que quieran les vas a dar a tus campos lo que quieran porque Dios está regalando porque Dios está derramando la bendición Señor y lo que yo necesito la autoridad para someter al Rey de Moab cálmate espérate ya viene también pero veo que necesitan agua y mira lo que dice la palabra del Señor gloria a Dios primero dice y esto es cosa pequeña ligera para Dios y mira lo que dice ahí enseguida en el verso 18 pero también entregará el Señor a los Moabitas en tus manos Dios no se ha olvidado de tu petición pero te quiere dar algo más tú le pediste autoridad y poder seguridad para que se someta a ese Rey si te la va a dar pero hay algo más que te quiere dar también pondrá bajo tu autoridad a los Moabitas el Señor el Señor va a cumplir con lo que le solicitas Dios te escucha Dios te responde no te preocupes pero quiere darte algo más hay una escritura en la Biblia que dice Dios está empezando a dar comienza tú a recibir oh que precioso es el Señor por algo estamos aquí escucha pueblo hay algo más a cada día quien diga ya sé lo que Dios va a dar ya tengo suficiente no hermano al Dios que yo sirvo no le digo es un Dios de sorpresas porque si digo es un Dios a poco estoy queriendo decir que hay más te digo al Dios que yo sirvo es el único Dios que creó los cielos y la tierra es el único Dios todopoderoso es el único Dios que no te deja en vergüenza es el único Dios que siempre te va a responder gloria a Dios luego alguien puede preguntar y decir hermano Rodríguez Rodríguez y porque grita tanto si te tomara el Señor así a ver si podrías tú estar mediando y diciendo que Dios haga y que no haga el asunto es termino con el verso 20 que dice al día siguiente mire que precioso al día siguiente como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino de repente apareció agua fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados que quiere decir conforme Dios dice así se hará que precioso mire estamos entrando en un ambiente en este cuartito aquí estamos entrando en un ambiente donde se está manifestando la gloria de Dios ¿por qué? porque somos como bracitas encendidas por la gloria de Dios que cuando le soplamos muchos de los que están aquí no saben pero anteriormente en México se usaban los braceros no teníamos estufa de gas eran unos braceros de lámina y ahí se les metía el carbón y se encendía el carbón y después de cocinar un rato ya el fuego ya estaba muy débil y decía la mamá a ver hijo le daban a uno un soplador hecho de por ahí algo que se crecía por allá en los lagos tú le llamamos nosotros y lo ponían a uno a soplar todo se veía como que no había calor y eso de estar soplando empezaba a soltar chispitas ahí y al rato empezaba a salir una llamita y al rato todo el carbón estaba encendido y aquello era glorioso hermano hermana no te olvides no estamos aquí solamente para reunirnos como una costumbre estamos aquí porque la gloria de Dios como en el antiguo pacto se ha sentado en este lugar estamos aquí no porque de pronto la costumbre de venir cada ocho días te hizo venir estamos aquí porque la gloria de Dios que está en ti la gloria de Dios que está en ti te atrajo a este lugar no fue Moisés el que por casualidad encontró la zarza que ardía era el mismo Dios con su poder que atrajo a Moisés hasta donde estaba la zarza porque quería manifestar su gloria y esos hombres vieron la gloria de Dios ellos ya cumplieron ellos ya se fueron ellos ya están con el Señor pero tú y yo estamos aquí somos el pueblo de Dios en este día somos el pueblo de Dios el que ha de vivir en la gloria de Dios el que ha de experimentar la gloria de Dios los que puedan ponerse de pie pónganse de pie y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se derrame con poder en este día en este momento en este lugar y que Dios comience a glorificarse en medio nuestro oh el Señor está tomando en cuenta tu necesidad no la que tú pensabas sino la que Él ha visto más emergente en tu hogar en tu familia en tu persona Padre celestial en estos momentos vengo en el nombre de Jesús contra toda enfermedad vengo en el nombre de Jesús contra toda dolencia vengo en el nombre de Jesús contra todo estorbo en la vida de los presentes en este lugar Dios mío comienza a glorificarte Dios mío comienza a manifestarte Dios mío comienza a hacer que el pueblo sienta tu poder y tu presencia oh Dios que tu nombre sea glorificado tú eres el único Dios todo poderoso tú eres el único Dios que creó los cielos y la tierra solamente en ti confiamos solamente en ti creemos y esperamos que en esta noche tu poder se manifieste y que todo aquel hermano hermana que haya traído una necesidad delante de ti salga de este lugar glorificándote que la respuesta sea dada a las vidas que salga el hombre o la mujer de este lugar habiendo recibido tu poder que hoy mañana o pasado mañana hayan testimonios de lo que tú hiciste en este lugar Padre en el nombre de Jesús mueve tu poder mueve tu gloria y obra milagros en los presentes y en los ausentes Padre en el nombre de Jesús en ti confiamos en ti esperamos en ti nos regocijamos bien hablale 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 Gracias.